Música Muy buenas mi gente, como va todo? Hoy os traigo una cosa muy guay, la verdad Y es que he descubierto un invento que me parece la caña Y si algo se merece reconocimiento, pues se dice y punto Y es esto Son los parches faciales de Frownies Frownies Que es como brownies, pero con F No había oído de esto en mi vida, huyo Un día de esto ahí en las redes, cotilleando Vi a una tía con algo pegado en la frente Y digo, ¿eso qué? Eso tiene que ser para algo Y además, así en paralelo Yo llevaba una temporada que amanecía con la sensación de que había estado otra noche así Porque tenía una tensión aquí acumulada Y para colmo, que eso me da un poco más igual Si me paso la noche enfadada, si ni siquiera me acuerdo Pero lo que más me fastidiaba es que venía notándome mucho esta línea de expresión Una va cumpliendo años Y es que tengo tendencia a hacer ese gesto Y no solo cuando estoy enfadada, sino porque sí Cuando estoy pensando, cuando estoy viendo la tele Siempre Eso, el caso es que investigando Lo que esta tía llevaba pegado en la frente Era un parche No sé si sería esta marca Pero de todo lo que cotille Esto fue lo que más llamó mi atención Para empezar, porque es un producto que lleva como mil años En circulación Y las valoraciones son buenísimas Además es como súper natural O sea, te lo venden como La alternativa económica y natural al Botox El Botox para pobres Y es que tiene un precio genial Está entre los 20 y los 29 euros Y viene en 144 unidades Os enseño 144 triangulitos como este Que en mi caso Tiene un tamaño genial para la zona que quiero tratar Pero lo que viene dentro de la cajita Es esto Que son como dos tiras Así Que bien puede recortar en triangulitos como el que os he enseñado O en cuadrados como este O en una tira entera Eso ya, como te dé la gana ¿Por qué me decante por esta marca y no por otras? Pues para empezar Porque la fórmula es completamente natural A base de ingredientes de origen vegetal El adhesivo no deja restos Que luego había otros Que en las opiniones se podía leer Que efectivamente dejaban restos Que no llevan parabenos Que no llevan fragancias Que no llevan colorantes Que no está testado en animales Que es válido para cualquier tipo de piel Porque no produce alergias Que permite que la piel transpire Es decir, más bien no encontré ningún contra ¿Cómo se utiliza? Pues te recomienda que lo lleves mínimo 4 horas al día Entonces el mejor momento sin duda es cuando dormimos Yo lo que hago es que cuando llego a casa Y tengo ya la cara completamente lavada Me aplico un poco de humedad en la zona en la que lo quiero pegar Y con eso es suficiente Es decir, se pega con humedad He llegado a ver un vídeo de una tía que hace así Yo teniendo un grifito de agua corriente Lo me hago así y apañado Luego también está la opción de aplicarte un poquito de tónico Y pegártelo Que al principio lo hacía así Pero luego dije Que tontería, estoy gastando el producto Para Y nada, te lo aplicas Pega súper bien Yo lo que hago es que después de humedecer la zona Lo coloco ¡Lo coloco! Yo sola riéndome de mis bromas Bueno, que lo coloco Y aprieto con la palma de la mano Y ahora porque no lo he humedecido Pero si no, ya estaría pegado De hecho, está medio pegado Lo que vais a notar es un poquito de tensión En la zona de tirantez Porque es como si te pusieras un trozo de celo Lo notas Pero no es nada incómodo Que te vaya a quitar el sueño Se va a mantener bien pegado Durante toda la noche A la mañana siguiente Cuando te lo quites Vas a notar que te tira un poquito de la piel Pero nada del otro mundo Y no te deja nada, nada, nada De restos Y de verdad Que a los tres días lo vais a notar Llevo 20 días usándolo Y lo he notado muchísimo Apenas me veo esta línea de aquí ¿Por qué funcionan tan bien? ¿En qué lleva esto? Para que realmente sea tan efectivo No es ningún componente milagroso Simplemente entrena el músculo Para que se relaje Me encantaría saber Si alguna de vosotras O vosotros Lo ha probado Que me lo dejaréis en comentarios Y si lo probáis O yo que sé Cuáles son vuestras impresiones De este producto Y cualquier duda Y cualquier duda Consulta que tengáis También me lo podéis dejar en comentarios Y me podéis escribir también A través de Instagram Lo que os dé la gana Yo donde os lea Os contesto Y nada Que espero que os haya gustado De nada Por el truquito Y que nos vemos muy prontito A cuidarse Chao 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 Chao